Y hola, ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo video donde les enseñaré a cómo conseguir este premio que se consigue en el juego de Tycoon de los dioses. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es irnos al lugar morado donde dice evento, si no son ciegos, claro, y nosotros hablamos con esta tipa, nos va a decir un montón de cosas que no nos importan, hago un corte, nosotros le damos a aceptar y nos va a teletransportar a un lugar donde nosotros tenemos que matar a 10 monstruos. Los matamos uno por uno, muerto, a ver, voy a bajar un poco los gráficos, aparte de que están un poco aburridos, toma, toma, 10 monstruos es lo que hay que matar, muere, muere. Ok, vamos allá. Chicos, recuerden estar atentos al canal, suscribirse con la campanita activada. Estos tutoriales... Los cofres de la semana uno ya están subidos al canal. Yo lo que estoy haciendo son tutoriales de cómo conseguir medallas para el cofre MBP. Así que matamos, ya estoy por la mitad. Muy bien. A por el otro. Cuidado que no nos mate. Muy bien, toma. Toma, me queda uno. Vamos, vamos, me queda uno. Eso es, chicos. Ahí lo tenemos. Y como pueden ver, ya hemos conseguido la medalla del cofre de la semana uno. Y pues nada, recuerden estar atentos al canal. Estoy subiendo un montón de videos sobre este evento. Ya tengo cuatro videos sobre los cofres. Dos sobre cómo conseguir las medallas para el cofre MBP. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Muy pronto cuando tenga el MBP, voy a ser directo repartiendo cofres. Y hasta la próxima. Adiós.